La pista de Roddy High School Y en la pista de Roddy High School Y en la pista hoy con Miriam Rubio y de Alianza de Maduro es... De Alianza Azul 21 Sentador de Roddy Otros nuevos cámaras De Alianza Azul La pista de Roddy High School De Alianza Azul Oroza Azul A la pista de Roddy High School Oroza Azul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!